Amigos, hola, video corto de miércoles. Hoy les traigo una propuesta bien interesante. Vamos a preparar una mantequilla de ajo, o mejor dicho, dos, porque en el proceso vamos a clarificar y a aromatizar otra mantequilla de ajo, mejor dicho, no más chaya. Vamos a ponernos el delantal, vámonos para la cocina y a cocinar juntos. Y para hacer nuestra mantequilla, o mejor, mantequillas de ajo, vamos a utilizar mantequilla de vaca. La mantequilla de vaca es una grasa de origen animal que se hace de la grasa que trae la leche de la vaca. Bueno, puede ser de cabra o de cualquier mamífero en general. Vamos a utilizar ajo, en este caso dos cabezas de ajo, y vamos a aromatizar nuestra mantequilla con una especia. Yo voy a utilizar albahaca, pero podemos utilizar la que más nos gusta. Este es un proceso bien, bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer entonces es, vamos a pelar las dos cabezas de ajo. Bueno, ya tenemos pelados los ajos, ahora vamos a utilizar la mitad de estos 500 gramos, perdónenme, de mantequilla. No les había dicho, son 500 gramos. Vamos a prender y vamos a utilizar las dos mitades, pero inicialmente vamos a utilizar la mitad. O sea, vamos a utilizar 250 gramos. Vamos a ponerlo acá, a ver, está en cero. Ahí tenemos 220. 20 y 247, listo. Ahí estaríamos listos. La mitad de la mantequilla. Vamos entonces a reservar esta mitad de mantequilla, que es con la que al final vamos a hacer la mantequilla de ajo. Con esta vamos a hacer la mantequilla clarificada y aromatizada de ajo. Entonces, nos vamos para la estufa y ponemos fuego bajo. Vamos a poner fuego bajitico. Esto se va a hacer a fuego muy bajo. Vamos a esperar que la mantequilla se derrita. En este proceso, en el cual vamos a cocinar nuestros ajos en esta mantequilla, también vamos a eliminar la albúmina y la caseína, lo cual hará que esta mantequilla sea casi un guí o más que una mantequilla clarificada. Y ahora que ya vemos que la mantequilla se está derritiendo casi por completo, vamos a agregar el ajo. Vamos a esperar que termine de derretirse por completo. Vamos a tapar la olla. Como les dije, está a fuego mínimo. Vamos a dejarlo tapado inicialmente 30 minutos. Les voy a estar mostrando cada 10 minutos. Bueno, ya pasaron 10 minutos. Vamos a revisar cómo va nuestra mantequilla con ajo. Miren la cara que tiene. Vemos la espuma que se hace en la parte superior. Eso se llama albúmina, como les comenté anteriormente. Vamos a taparlo y vamos a volverlo a revisar en 10 minutos más. Y ahora ya transcurrieron 20 minutos. Vamos a ver cómo va. Miren qué belleza. Así va nuestra mantequilla clarificada de ajo o aromatizada con ajo. Ahora vamos a sacar los ajos dentro de 10 minutos y les muestro. Bueno, y ya transcurrieron otros 10 minutos. En total fueron 30 minutos a fuego muy, muy bajito. Es muy importante que el fuego sea muy bajito para que no se nos queme la mantequilla. Y ahora de una vez van los ajos para acá. Vamos a tratar de estripar un poco los ajos, a destruirlos. Eso es. Y si es necesario, nos ayudamos de un molcajete. Pero debemos dejarlos como una pastica, mejor dicho. Un molcajete o un mortero en su defecto. Vamos a poner un poco de sal gruesa o sal marina o la sal que tengamos en casa. Lo cual nos va a ayudar a que se forme la pasta de ajo. Ahora vamos a devolver el ajo al bowl donde lo teníamos inicialmente. Y vamos a agregar la otra mitad de la mantequilla. Y vamos a ponerle un poco de albahaca. En este caso, como les dije, la especia que más nos guste. Le ponemos la cantidad que queramos a gusto. Integramos el ajo con la mantequilla. Y ahora le vamos a poner un poco de pimienta negra. La voy a moler en este momento. Recuerden que es a gusto. Además, esta pimienta es opcional. Y también, obviamente, integramos la pimienta con la mantequilla. Miren qué delicia. Ahora nos vamos a conseguir un molde, preferiblemente que sea metálico. Y ya más adelante les voy a mostrar por qué es preferible que sea metálico. Ahora esta mantequilla la vamos a conservar en el refrigerador para que se endurezca. Ahora quiero que hablemos de esta mantequilla. La mantequilla clarificada. O en este caso, se podría pensar o decir que es un guí. Porque hemos eliminado la albúmina y la caseína de esta misma. Como pueden ver, esto que se ve aquí a los lados es la espuma, que es albúmina. Y al fondo, lo que se ve como quemado, es la caseína. No me atrevería a decir que es un guí completamente. Pero sí puedo estar seguro que es mucho más que una mantequilla clarificada. Entonces vamos a colarla simplemente para conservarla. Esta mantequilla, por su condición de estar clarificada, la podríamos dejar en el exterior. No hay necesidad de refrigerarla o la podemos refrigerar. Ella, según la temperatura, va a estar líquida o va a estar sólida, pero no muy dura. Como podemos notar, ya la mantequilla está sólida. No está tan sólida como debería estar porque lleva unos 20 a 25 minutos en el refrigerador. Obviamente, en el interior de ella debe estar todavía un poco líquida. Pero la podemos dejar allí por el tiempo suficiente y no pasa nada. La idea de ponerla en un recipiente metálico es para poderla desmoldar, en el caso que la queramos desmoldar. Porque simplemente la podemos sacar en un recipiente plástico de vidrio y sacarla con un cuchillo simplemente. Pero si la queremos desmoldar, calentamos un poco el recipiente y... Amigos, y aquí están nuestras mantequillas de ajo. Mantequilla de ajo y mantequilla clarificada, aromatizada o guí aromatizado con ajo. Esto es una delicia, de verdad. Ustedes no se imaginan el olor de esto. Esto es un emprendimiento sin ningún problema. Se dieron cuenta lo fácil y lo delicioso. Lo podemos utilizar simplemente para untarlo a un pan o para hacer una preparación. Una carne asada, con esto es espectacular, una receta espectacular. Y si quieren, me dejan en los comentarios y les hago una receta con mantequilla de ajo con mucho gusto. Yo voy a probar porque me muero de la gana. Pancito tostado, no necesitamos más. Miren esta delicia, miren esto. Miren esta maravilla, por Dios. No, qué espectáculo de verdad. Qué delicia. El sabor intenso del ajo, no. Amigos, no dejen de hacer estas mantequillas de ajo porque son una delicia. Pero saben una cosa, no me crean a mí. Que unanse en familia y háganlo ustedes en su casa en familia. A mí no me queda más sino recordarles que tenemos una cita acá todos los miércoles y todos los viernes a las 5 y 30 de la tarde para que cocinemos juntos. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!